Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El Festín del Petróleo. Continuaremos con los dinosaurios y los pueblos. Mientras ha proporcionado incontables beneficios a un puñado de compañías, reyes suelos, dictadores y oligarcas, el petróleo ha colmado de males del mundo. Los pozos no solo han producido meteóricas fortunas, han servido a la vez de tumba para millones de seres y para la independencia de las naciones. El petróleo es una substancia espesa, no únicamente por sus cualidades naturales, sino también por la sangre coagulada de sus víctimas. Es difícil encontrar un país que no sufriera el abordaje feroz de los piratas del petróleo. Conviene pues un ligero vistazo, por incompleto que sea, a este cuadro macabro. Como México no hay dos, en 1900 el gángster norteamericano Edward L. Doheny adquirió alrededor de 80.000 hectáreas de suelo mexicano, suelo sobre el cual se proyectaban las sombras de los indios de los terratenientes colgaban de los árboles. Doheny encontró petróleo en el estado de Veracruz en 1901, organizando a continuación una cadena de empresas destinadas principalmente a producir combustible para el ferrocarril San Luis Potosí. Según él, había comprado a las autoridades mexicanas para que le permitieran el saqueo de los hidrocarburos. En 1906, el inglés Whitman D. Pearson encontró petróleo en la laguna de Tamayiwa, pero antes consiguió de Porfirio Díaz un pequeño continente, a título de Concesiones, que se extendía desde la costa caribeña hasta el Pacífico, bordeando Guatemala. Pearson obtuvo un pozo de rendimiento increíble de Dos Bocas Nº 3, Preocupado más del saqueo que de la técnica, dejó que este pozo fuera ganado por el fuego hasta extinguirse del todo. La inmensa y sombría nube, fruto de 100.000 barriles incendiados por día, cubrió el país como fúnebre anuncio de lo que a México le esperaba. No obstante, el desastre, la producción de este pozo dio lugar a la formación de la compañía Eagle Águila, que continúa operando en el país. El pozo petrolero del llano Nº 4 corrió suerte parecida a la del anterior. Manos sin control durante ocho meses, desperdiciándose 100.000 barriles diarios. El Cerro Azul Nº 4 llegó a producir 260.000 barriles por día. El Casiano Nº 7 produjo 75 millones de barriles en nueve años, otorgándose al punto. El gas que surgía de estos pozos, calificados como los más ricos del planeta, se perdía en el aire, sin ningún aprovechamiento. Y cuando los pozos cesaron de producir, al no ser sellados, dejaron escapar de sus entrañas agua salina en cantidades tales que mataron la fertilidad del suelo en anchas extensiones, contribuyendo a la ruina de la agricultura. Los criminales del Porfiriato dieron pie a la Revolución Mexicana. En 1910, el viejo dictador fue derrocado. Madero, el presidente surgido del histórico movimiento, grabó por primera vez las exportaciones petroleras. Tres centavos de dólar por barril. En 1913 cayó asesinado. Se sucedieron los gobiernos entre revolucionarios, dictatoriales y transitorios. Si sus propósitos eran nacionalistas, debían enfrentar las revueltas dirigidas por Manuel Peláez. El mercenario de las compañías, cuyo cuartel general se asentaba en los campos petroleros de Veracruz. Venustiano Carranza, presidente de México, propuso en 1914 la abolición de los monopolios y propició la promulgación de la Constitución de 1917, que rescataba para el país la propiedad del subsuelo, entreganado por el Porfiriato a las compañías norteamericanas e inglesas. Intentó inclusive una empresa petrolera del Estado, y en 1918, con el apoyo del Parlamento, pretendió nacionalizar los pozos de Veracruz. Poco tiempo después, lo asesinaron. Este asesinato, escribe un historiador oficial citado por Bergir y Tomás, puso término a la amenaza de nacionalización que molestaba a las compañías petroleras. Si para 1910 las inversiones americanas en México sumaban mil millones de dólares, la mayoría dedicados al petróleo, en 1934 el 50% de la explotación petrolera corresponde a los yanquis, el 45% a los ingleses y el 5% a mexicanos. Las principales compañías afincadas allí son la Jersey de Rockefeller, desde 1910, y la Royal Dutch Shell, 1912. Le siguen como tripulantes en la aventura pirata la Texaco y la Gulf. La producción mexicana, que en 1921 alcanzó la cifra de 193 millones de barriles, convirtiendo al país en el primero de la exportación mundial, cae a 47 millones de barriles en 1937. En tanto, el pueblo entre revolución y revuelta muere de hambre. Los 160 mil extranjeros que viven en el país obtienen una renta mayor a la de 20 millones de mexicanos. Las compañías venden a México su propio petróleo a precios que llegan a ser 300 veces más altos que en el extranjero. Tal situación se volvió insufribe. El presidente Lázaro Cárdenas fue patético al decirle en 1937 al embajador yanqui, Josefus Daniels, si los campos de petróleo más ricos del mundo son obstáculo para que mantengamos nuestra dignidad, preferimos incendiarlos. En 1938, Cárdenas nacionalizó el petróleo, pero la nacionalización de sus propios recursos le costó a México 175 millones de dólares, pagados a las compañías. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!